¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez. Oigan, pues como pueden ver ustedes estoy súper bien acompañado con una de las leyendas de la música grupera, ni más ni menos que mi querido amigo Salomón Guajardo de Los Barón de Apodaca. ¿Cómo estás Salomón? Muy bien Paquito, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto estar contigo y pues compartir estas experiencias contigo. Sí, claro, echar una platicadita y obviamente también no podíamos dejar pasar la oportunidad para traerte el tecladito de Yamaha. Oye, sí hombre, fíjate que casualmente cuando yo empecé en los teclados, pues yo tocaba antes la acordeón de botones, y luego ya entré a un grupo que se necesitaba tocar teclados y me compraron un tecladito Yamaha BC10. Ok. Y con ese empecé yo a tocar los primeros pasitos aquí en lo que es el teclado. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando creo que por el 78, 77 por ahí. Órale. Más o menos. Y luego. No, perdón, perdón, estoy mal. Más atrás. No, era más atrás porque el 78 fue cuando empezaron los varón. Ok. Pero antes yo anduve en un grupo que se llamaba los naipes en Apodaca. Y en ese grupo fue cuando empecé. Aproximadamente fue como el 74. Órale. ¿Y cómo te enseñaste? ¿Alguien te enseñó? ¿Tú solo? No, no, yo solo. Fíjate que estaba, déjate, platico un poquito de la historia, ¿ah? Yo tocaba norteño, tocaba el acordeón. Y había un grupo de rockeros en Apodaca que se llamaban los naipes. Y casualmente pues alternábamos en las bodas, fiestas, quinceañeras, cosas así. Y pues había música de rock, o sea, de moderna y norteña. Y ya la gente pues había para los dos gustos, ¿verdad? Y conocí a los muchachos yo y me llamaban mucho la atención. Cómo tocaban y todo, puro rock. Y me los hice amigos. Pasa el tiempo un poquito y, este, y de repente me dicen, oye, fíjate que me vine a una buscada. Mi compadre Efraín en paz descanse, le mando un saludo hasta el cielo, mi compadre. Dijo, oye, Salomón, vamos a cambiar de estilo. Acá, dijo, ¿y eso? Dijo, no, hombre, pues es que venía muy fuerte la onda de Rigo Tobar. El nacimiento y los humildes. Entonces, dice, pues vamos a cambiar de estilo. Vamos a hacernos de los gruperos. No, pues está bueno. Oye, vamos a llevar, este, vamos a estar audicionando a algunos muchachos en los teclados. ¿Cómo ves? No, pues está bueno. Ya no sabían ni los conocía. Pero traíte el acordeón, a ver si podemos tocar algo con el acordeón. Bueno, me tercié la acordeoncita, una acordeoncita viejita que tenía, sin estuche, así nomás. Y traía a mi compadre Efraín en una moto, ¿eh? Ya íbamos en la moto hasta la casa de ensayo. Y no, pues estaban ahí chavitos, ahí, este, pues, haciendo sus, a ver si se entendían con esto y lo otro. Y yo, yo, ya, saqué yo el acordeón y ya, a ver qué. No, pues ni ellos me entendían a mí, ni yo, ni a ellos. Nada, absolutamente. Este, y digo, no, pues bien apenado. Yo, pues, yo tocaba acá de Ramón Ayala y cachorros, cadetes y otra cosa, ¿verdad? Y ellos, pues, traían rock y andaban queriendo ser gruperos, pues, tampoco, no nos entendíamos nada. Este, y total, hay unos chavitos que estaban en la escuela y venían y tocaban y, no, pues, como que no muy bien. Y acuerdan que terminaron. Mi compadre Efraín, me dijo, déjame, va tu, va para tu casa. Estaba un poquito, unos cinco kilómetros de ahí, donde se lleva. Este, y dice, oye, dicen que el acordeón piano es lo mismo que un teclado. Y tengo un amigo que tiene un acordeón. Vamos a ver si nos la prestas y a ver qué le sacas. Pues, vamos. Ya fuimos y, sí, nos prestó un acordeón. Llévatela, pues, él es de esos que tienen un acordeón guardado y nada. Y nunca le... Dale uso, ¿qué? No, nunca le dan uso, ni le saben, ni le aprenden de nada. Total, pues, llevé las dos acordeones. Y ya llego a mi casa y, este, y saco la acordeón y empecé a picarle a ver qué salía. No, no, pues, no la entendía. Muy diferente a la diatónica, a la piano, vean. Entonces, tenía yo mi caseterita, era de casete. Y ahí, pues, traía los casetes, traía de Río Tobar, de Renacimiento, del Tropical Caribe, me acuerdo. Este, de los humildes. Este, pues, nosotros, yo se vengo de familias muy humildes, tenemos tres cuartitos. Y, total, me fui para la cocina, eh. Este, allá hace mi ruido, ¿verdad? Porque no, ya era ya en la noche, ¿no? Y yo no, no me quería dormir. Este, y empecé a buscarle, vean. Andaba muy de moda que le maten pollo con Tropical Caribe. Y que empiezo a picarle. Ay, me la llegué. Aquí está. Y, eh. Ah, aquí está. No, está más facilito que la mía. No, te corrió. No, no, total, este, me le pegué, me le pegué y sacando pasito por pasito, pedazo por pedazo de la música que llevaba, ¿verdad? El que le maten pollo fue lo primero que toqué yo en un, en un, en una, y era acordeón, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Entendí? Total, me lo eché, ¿verdad? Y la prendí. Y luego, ah, cariño, pues, una de río toa. Y, pues, ya, ya con más confianza empecé a sacar este... Pero seguí haciendo el acordeón. ¿Y el acordeón? Sí. Total. Pues, ¿cuál otra? Este, ah, de los humildes, dejar que salgan los humildes. Andrayan de moda, la de... ¿Dónde las encontré? Oye, estoy toda la noche. ¿No te ves? Es otra de los humildes. Traía, traía dos canciones de moda, que eran las que estaban oyendo en la radio. Y que me las encuentro también, las de los humildes. La de río tobar, que le maten pollo, y luego de los humildes. Ahí estoy toda la noche. Y me decía, mamá, ya, mi hijito, ya, déjanos dormir. Duerme y déjanos dormir. Sí. Ya, déjanos dormir, hijito. Y yo trabajaba en una fábrica de obrero. Hicieron las seis de la mañana. Mi mamá se levantó, me hizo el lonche. Y ya me dio para el camión y para la coca. Porque, este, ya ves que allá te medían todo en aquellos años. Y, bueno, ya se llegó la hora de irme a trabajar y me fui a trabajar. Sin dormir. Pero saqué cuatro temas. Los saqué en la cordillón. Piano, ¿verdad? De cuenta que era el teclado. Entonces, pues, este... Pues ya me fui a la... Sin dormir, nada. No, pues estaba chavo. Te estoy hablando, tendría unos 17 años. Sí, no. No te pesaban las desveladas. Ahorita no. Ahorita no, hombre. Este, ya fui y trabajé el turno, ocho horas, ¿ya? Y hasta las dos, de las seis a las dos de la tarde. Ya me regresé, llegué a la casa. Dije, sin sueño. Otra vez, hace ruido así. A ver si me acuerdo de lo que ensayé anoche. Y empecé a repasar que le maten pollo, matamoros y las dos de los humildes. Y la saqué. Y ya más tarde, ya como las iban a ensayar en la noche. Llegó mi compadre Efraín, traía una moto. ¿Qué pasa? Eh, ¿eh? ¿Ahí está algo? Dije, pues sí, más o menos. Tráetela. Me eché la acordeoncita piano. ¿Dónde se cuenta que era un tecladito así como este? Este. Y me decía, pues es que es lo mismo. Se toca igual. Para mí me han preguntado, oye, pues, ¿qué es? Es que tocas muy raro. Pues yo me enseñé una acordeón. Yo toco tipo acordeón. Y eso, a lo mejor fue parte que, de ahí salió el estilito, ¿verdad? Humildemente, porque no es uno de los grandes músicos, pero pues ahí salieron los monetes de los varones. Bueno. Entonces, no, ya fuimos al ensayo. Ya llegaron, ya estaban todos ahí ensayando. Y, este, ya estaban un chavo, ya calaron un chavo y luego otro chavito y este y lo otro, ¿no? Ahí, uno se entendía, el otro no se entendía, ni así. Esto que me toca el turno a mí. Eh, Salomón, pásale. Ah, pásale, hijo. Y el jefe, pues era, mi amigo Miguel Llamas, ahí está en Apodaca. Le mando un saludo, si no, si está bien. Era el jefe. Y era el que tocaba la batería. ¿Qué ensayaste? Y él tenía un carácter fuerte. No, pues, dije, me voy con la más facilita, que le maten, voy. Pues ensayé esta. No, pues ya, pues ya me marca. Margen, ahí te voy a marcar, ¿no? Y, oye, que se ganchan los chavos, porque, pues, andaba de moda, era lo de, todo el mundo conocía esas canciones en ese tiempo. No, pues se gancharon todo. Oye, bien a tu, ya, no, la toqué perfectamente bien. Este, y luego, este, ¿cuál otra? Un día antes yo no tocaba nada de eso, nada, nada. Y las traía ahí más o menos. Este, no, pues, la de Rigo Tobá, Matamoros, querido, cantamos, era un trancadazo. Y se agarran, o y se agancharon todos, bien bonitos. Este, no, muy bien. ¿Y cuál otra? No, pues, la de los humildes, ambición. Uy, que se aganchan. Y a cantar y todo. ¿Cuál otra? No, pues, la otra, la más nueva, los humildes, este, Amor Eterno. No llores, prietita linda, no llores, que pronto vuelvo. Recuerda que me juraste, que eres el amor eterno. Y no, pues, bien, ¿cuál otra? No, ya se me acabó. Es todo mi repertorio. Porque, en una noche, una noche de ensayo. Ah, no, pues, así quedó ya, terminado. Este, ya, se acabó el ensayo. O la audición ahí que tenía. Ya me habla Miguel. Miguel Llamas. Te espero mañana, a las 10 de la mañana, aquí en mi casa, para ir a comprarte un teclado. Me dijo, Efraín, me dijo, pues, era el del BASE, mi compadre Efraín. Y dice, ¿sabes de qué? Y ya, total, ahí platicaron, eh. Y nos, ya, este, ya me dijo, si quieres te llevo a tu casa, Salón. Sí, gracias. Otro día en la mañana, pues, para las 9, ya estaba yo ahí, esperando que saliera Miguel. Ahí, traía una camioneta cheval, roja, una chica, una chellena, así, pick up. Y ya estaba, ya, ya, hasta ver cuándo había la puerta, ya, ya salió. Yo, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Ajá, pues, no sabía que estabas aquí. Le dije, no, estaba esperando que te levantara. Ok, vámonos, ya listo, sí, vámonos. Yo subí a la camioneta de los clubes a Monterrey. En aquel, en aquel tiempo, pues, venir de Apodaca a Monterrey, se nos hacía lejísimos. Sí, sí, sí. Y era carreterita de doble circulación, nomás de un carril para allá y otro para acá, ¿verdad? Este, y ahí me llevé. Hasta una tienda, una casa de música. Y andaba viendo los teclados. Lo cual te gusta. Pues, casualmente era un tecladito rojo también, así como este. Pero un PC10, no muy, no muy grande, mediano. Este, y dije, pues, ¿cómo ves este? Ah, ese me, ya me lo calaron ahí, le probé los sonidos. Y nos, este, ya me lo compró. Me pagó. Lo vas a pagar con tocadas, ¿eh? Está bueno. O sea, era tuyo, iba a ser tuyo. Él lo, él lo compró, pero yo los iba a pagar con tocadas a ellos. No era gratis. No era regalo. No, ya, 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 ya nos regresamos, llegamos a Apodaca. A lo mejor te va siendo muy largo en la historia. No, no, dale, dale. Todo bien picado de que todo. Este, este, entonces, pues, ya llegamos a Apodaca y, claro, y todo eso. Llévatelo para que lo estudies bien. Dijo, te voy a dar una lista de canciones para que te las aprendas. Y en un mes tenemos que estar tocando porque tengo tocadas. Era el que vendía y era el que le movía a todo. Cuarenta temas. Le dio una voz con cuarenta temas. Y ya no era ver si querías o si podías, ¿verdad? Ya era compromiso, ¿no? Cuarenta temas. Y todos los días y esta y cuáles seguías, no, pues, esta y esta. Y cuáles seguías, no, pues, hasta que ajusté, en un mes ajusté las cuarenta temas. Claro, ya tenía yo nociones de la música porque, pues, yo tocaba Corrión. Ya se me facilitaba más, este... Y no era de ceros. Sí, no era de ceros. Ya empecé a agarrar, pues, de todos los grupos que andaban en aquel tiempo de moda, que era el Tami Tex, me acuerdo, que sacaban de... Aparte de Río Tobar, de Renacimiento 74, de los Terrícolas, de los Ángeles Negros, de los Freddy. De todos esos grupos que en aquel tiempo andaban de moda. Garza de Sabinas, me acuerdo, también en abril 78. Traían canciones en el radio que se oía. Todo lo que se oía en el radio de novedad, pues, tenía que sacarlos. Cuarenta temas. No, pues, al mes ya los tenía. Y, pues, la primera tocada. Y ahí empezó los naipes. Empecé con los naipes yo. Fue como el 74. Tocamos un tiempo y luego se separaron. Yo, pues, era ahí nomás. A mí me hubiera integrado ahí, pero ellos eran los buenos. Y luego así pasó, yo salí unos dos años con ellos. Pasaron otros dos años. Y empecé yo a tocar con un grupito, con otro. Y después, pues, agarré el acordeón, agarré el teclado. Yo sé tocar el bajo sexto un poquito y la guitarra un poquito. Y donde había... Y hubiera chance. Donde había chance y me acomodaba. Y que a veces el teclado es con el acordeón y este y lo otro. Este. Y de repente, pues, me llega Miguel otra vez. Oye, vamos a formar otro grupo. Ya vamos a cambiar algunos elementos. ¿Le entras? Sí. Más que hay que polingarnos con diez mil pesos cada uno. Nos venden en sesenta mil pesos todo el equipo un grupo. Donde andaba mi compadre Baldo, el cantante. Sí. Y andaba el bueno ahí. Era el jefe. Era Arturito Villarreal, hermano de Choche. Y de Javier Villarreal de Bronco. Sí. Maestro. Era el maestro que fue el que nos enseñó a muchos ahí. Era un maestrazo de música en el acordeón. Entonces, se integró y quedó mi compadre Baldo. Oye, pues, no juntábamos los sesenta. O sea, ¿cuánto era diez mil pesos en aquel entonces que comprabas? Para que más o menos se dé la gente una idea. Pues, oye, la verdad no sé. Pero era mucha lana. Era una lana. Sí. Bonita. Pues, para comprar el equipito, ¿verdad? Era un equipito para, en aquel tiempo, no se usaba a rentar equipo. Tenías que tener tu equipo, ¿verdad? Y en qué moverlo y todo. Sí. Ellos tenían un equipito muy bonito. Este, muy, muy bueno y muy cuidadito, ¿verdad? Entonces, nos faltaba dinero. Dijimos a mi compadre Baldo. Le digo, no, no. Pues, en ese tiempo, no, 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 no. Mi compadre Villarreal. Hemos conocido, ¿verdad? Oye, pues, ¿qué tal si te quedas a cantar? Y así ya, con lo tuyo, lo que te toca a ti, pues, ya entras al grupo. Nos toca de a menos. Sí, o sea, se juntan los sesenta mil pesos. De gobierno nos juntamos cincuenta o algo así. Por decir, para comprar el equipo para... Empezar a trabajar. Empezar a trabajar. Bueno, si me invitan, yo le entro con ustedes. Pues, vente. Y empezamos a ensayar. Oye, pues, ¿cómo le ponemos ahí los naipes? No, ya los naipes no. Ya se salió ese nombre. Y, total, ya ensayando y ensayando. Y hasta que, oye, pues, mañana que vienen a hacer los ensayos, tráiganse una idea de algún hombre de todos. Este... Ah, bueno. Al siguiente día, oye, pues, que los caballos pintos y que este y que el otro. Y mi compadre Efraín dijo, oye, ¿cómo ves? Grupo varón. Oye, pues, oye, yo, bien. Grupo varón. No, tú pasas de grupo naipes. De naipes. Era hasta en inglés, de naipes. Este... No, pues, vamos a ponerle grupo varón. Y así. Y empezamos como grupo varón. Y... ¿Cómo se te ocurrió, compadre Efraín? Y bueno, es que vi la película del varón rojo. Anoche. Y se me vino que... No, oye, bonito varón. ¿Sí? Y empezamos a ensayar, este... Ya como grupo varón. Haciendo tarjetitas. Como grupo varón. Oye, pues, ahora necesitamos un teléfono, ¿no? Pues, ¿quién tiene teléfono? Nadie. antes no había celulares a ver quién tenía el teléfono en su casa no, pues nadie oye Oscar Flores ya anda haciendo ahí eventitos y vamos a invitarlo de representante era conocido de nosotros habíamos trabajado juntos pero en la muelería donde trabajábamos nosotros en otra cosa y ahí digo, oye Oscar ¿cómo es? entra el representante ponemos el teléfono de tu papá el de tu casa y le puso el teléfono y empezamos a ganar y él era el que le llamaban y pues ahí estaban los contratos empezaron así como grupo varón grupo varón y ya empezaba a hacer bailes Oscar conservando cano cuando se hicieron socios y empezaron a meternos a nosotros este hay mucha historia para paquete me voy a brincar algunas cosas entonces porque nosotros primero le ayudábamos a Oscar a poner los a poner las mantas que ponían vuelo al atardecer y que así que el otro el baile de San Nicolás y que el ferrocabelero y que todo eso y mi compadre Valdo y yo le ayudábamos a Oscar trabajábamos porque pues este teníamos que sacar de la parte la música no vivíamos entonces también pegando cartulinas ahí no pegaban en todos los postes ahí oye échale pegada cartulina todo está acá y todo el otro y todo el otro y entrábamos en una camioneta y yo y mi compadre Valdo y otros muchachos se llegaron a pegar pegar cartulinas y luego abríamos los bailes y juntábamos los botes no 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 le hicimos a todo antes de y nos dice Oscar vamos a ponerle diapodaca por los cadetes de Linares los garza de Sabina y que así vamos a ponerle diapodaca no pues sí bueno fue cuando le agregamos los varones diapodaca oye pues quedamos a ensayar para grabar un disco y nos dice Oscar oye pues hay que grabar a ver qué pasa no está bueno y empezamos a hacer canciones y ya nos juntaba Oscar y mira esta canción y que no conocíamos compositores no sabíamos ni cómo estaba ese mundo de las canciones nuevas y todo eso entonces este pues a oír nos íbamos a oír canciones había una consola de esas antigotas con discos grandotes y a escuchar música y a escuchar música y que este y que el otro total completamos unas oye hay que juntar dinero como cuánto se ocupa para grabar un disco en Estudios Cadena que eran los mejores en aquel tiempo pues como unos veinticinco mil bolas pues a juntarlos y ensayar ahí estamos y ahí estamos y ahí estamos o sea y era solo para grabar o sea no de que ya tuvieras una compañía no 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 tenía que salir de la bolsa pues para el compañía no teníamos no conocíamos nada o sea conocíamos a don Emilio no y nomás de oídas don Emilio Garza de disco Ramex y Basilio Villarreal de de LV pero pues nosotros no sabíamos nada de eso entonces este pues empezamos a hallar cancioncitas y ya juntamos la lana y nos fuimos a Estudios Cadena con dos pero como no no me acuerdo muy bien pero grabamos dos canciones nomás Cuando nadie te quiera y Cariño Santo y se las llevó Oscar a don Basilio Villarreal porque Ramex no nos quiso él tenía sus cadetes y Renacimiento y Tamitex y todo eso pues tenía sus grupos fuertes y don Basilio pues no se diga tenía Ramón Ayala y Tropical Caribe Palo de Gorrión Rancheritos por mencionarte algunos Carlos y José pues ya llegamos Baldo Oscar y yo tengo que comparar todo con don Basilio pasan muchachos fumaba llamar aquí no no bien ahí este ya escuchó la música pongan la música ahí pues ya la escuchó no muchachos dedíquense a otra cosa esa música no jala como un año juntando dinero para grabar y que te digan eso si y pues no se me cayó el mundo yo había dejado hasta de trabajar hay una canción que me gusta porque dice yo no tenía un jardín y compré una podadora así oye yo dejé el trabajo porque supuestamente habíamos grabado íbamos a triunfar no 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 con un con el disco íbamos nos iba a ir nosotros nos hacíamos estrellas no hombre don Basilio nos dio para abajo y no muchachos dedíquense a otra cosa esta lo jala entonces pues no salimos ahí con la de capa caída como se dice este arrastrando la cobija se nos cayó el mundo a menos a mi hijo eso entonces este pues nos fui muy decepcionado ya ya si el rey Midas de la música nos dice eso pues que esperamos este entonces Oscar como movía los bailes fue fue con a la ranchera de Monterrey a la TKR y con don Rajeli García y con don Eliud acá en la ranchera y oye le traía una cintita de oye como ves hombre tocanme a ver que pasa que dice la gente y ya con Rogelio también ahí la escucharon que te parece Rogelio pues está más o menos hombre está más o menos está más o menos ay le voy a dar unas tocaditas a ver que dice la gente total y la empezamos oye ya nos habló oye prendan el radio que está en la TKR la canción bueno ay hijo de eso no es una emoción ya nos oímos en radio no qué barba me acuerdo que empezó Rogelio García el que adivine cómo se llama el grupo le vamos a regalar un pase doble para el casino San Nicolás con Ramón y alá y empezó la gente a hablar oye que los varón de Podaquí que los varón de Podaquí que los pases y castiguen total se hizo un revuelo y a los 15 días ya nos hablamos oye me dijo Rogelio Rogelio García que era el programador de la TKR pues descanse que está en primer lugar cuando nadie te quiera en peticiones no en tocadas de lo que pide más Rogelio tenía apuntado a qué canción estaba pidiendo la gente y esto y era este entonces tiene el primer lugar y acá te voy a contar la historia de la compañía la que atendía en la discoteca ahí en Juárez y Calzada entre Calzada y Reforma discoteca Roby que era de Don Basilio pero la que atendía era doña Natalia la esposa de él entonces iban oiga tiene el disco los varones no existía el disco lo estaban tocando de una cinta no no y los varones de Apodaca no tiene el disco no y ella apuntaba y apuntaba cuántos habían pedido esa canción y ella abría temprano la tienda Don Basilio se iba al almorzar echaba su cigarrito ahí en la Calzada Madero cuando había las palmeras de medio y luego llegaba como a las 10 11 en la mañana y ahí iba pasando Don Basilio a su oficina saludó a su señora oye Basilio le dice doña Natalia ven para acá oyes hay un grupo que se llama los varones de Apodaca me están pidiendo el disco para qué compañía graban para hacer el pedido o de que cómo está no vieja son de nosotros se acordó el señor son de nosotros y por qué no se acaba el disco tienen 15 días pidiéndome la canción oh y ahorita ya va a estar en esos estamos y le echamos a mentir ya trabajaba con ellos Homero Hernández de director artístico el Homero Hernández que fue el que tuvo el accidente con Bronco en Veracruz un gran amigo hermano de nosotros este agarró mucha fama con Bronco pero en la realidad pues empezó con nosotros y con Carlos y José con Carlos y José con el Chubasco con el disco donde viene Chubasco tuvo mucho éxito este y luego cuando bueno no voy para atrás entonces le habla a Don Basilio a Homero y le dice oye Homero ven para acá vete a Apodaca y dile a los anuncios que se preparen para que me graben un disco el disco como no no ya llegó Homero ya oye oiga oye Don Basilio ya nos contó la anécdota que la chica pues nosotros decimos pinche viejo nos fuimos rayándose este porque nos dijo que no no servíamos para nada este ya nos contó cómo estuvo el asunto como te lo estoy contando y ya pues en una semana ensayar en una semana fuimos a grabar el primer disco oye pues un trancadaso el disco muy feliz ahí Don Basilio y Doña Natalia que eran los tres discos de LV y luego vino el segundo disco que viene por esa calle vive que ya este fue el que explotó porque cuando nadie te quiera cariño santo pues fueron aquí nomás al local pues se puede decir no pasaba de Tamaulipas y Pahuila y Nuevo León que era lo que abarcaba la compañía pero vino por esa calle vive y voló este y así fue cuando empezamos ya las ligas mayores que ya que nosotros ni nos lo esperaban claro en ese lapso pues te estoy hablando grabamos cuando eso fue en el 80 y luego en el 81 fue por esa calle vive 82 vienen los años viejos viviendo por ahí todo eso este y pues en realidad pues nosotros como nosotros no tenemos la manera todo lo que teníamos que comprar autobuses vestuarios este equipo de audio de los mejores y todo eso pues no ganábamos dinero teníamos cada quien un sueldito nomás para comer todo era la inversión todo era para invertirse todo lo que sacaba de los trabajos del trabajo de las tocadas era para que pues que estamos pagando vamos a comprar un autobús que vamos a comprar el equipo que vamos a comprar el traje y nosotros nomás nomás viendo la lana pasar este y así fue los inicios Paco de tu servidor cambia bueno pues dices tú que no había mucha lana pero cuando ya empieza a ver un poquillo de lana si cambia la la forma de ser de uno o sea o la forma de vivir de la familia entonces sí claro claro sí pues empezó yo a mí me dolió mucho una cosa que que cuando empezaba a despegar el grupo a triunfar bien muere mi madre y pues no 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 alcanzó a verme como yo hubiera querido que ella me viera oye mi hijo le fue bien esto y lo otro fuimos una familia muy pobrecita entonces pues mi mamá no no este no disfruto eso ya no le tocó ya no le tocó a mi mamá y eso es lo que me duele y porque empezó empezó a empezamos a empezó el grupo para arriba y pues a ganar un poquito más y un poquito más y así pues que a comprar tu casita a comprar tu carrito y a vivir un poquito ya mejor de como estaba la situación como te digo nosotros nadie nadie tenía lana todo lo que hicimos fue a base de trabajo ni padrinos de nada como ahora que de repente sale un padrinón ahí órale te compra todo y ya le hiciste y ponte galán no bueno y quien sabe a ver si la haces y a ver si la haces si este si esta es parte de la de la historia de como de como empecé en la en la música y de ahí para acá o sea cuantos años que fueron desde el 78 48 45 años y ahorita me dices que ya no estás ahorita tocando ahorita estoy en stand by no sé si regreso o no este medio el día 2 este de enero de este año el 2023 íbamos a trabajar para Guanajuato entonces ahí por saltillo sentío que me empezó ya que es lo que te llevaba yo llevando los hitos aquí pero yo no le hacía y nada era un infarto proceso y ahí en saltillo nos regresamos y yo ni me dejaron y ya me fui al hospital no pues vienes infartado ya se fue otro se llevaron otro otro tecladista y sacaron la chamba y todo y no pues yo ya que se fueron este y hablaba mi compadre Valdo para acá ver como estaba y este y el otro y me reportaban muy grave en el hospital muy grave total llegaron el siguiente día y como está mi compadre se lo no pues muy grave estaba en el hospital si fue un infarto total como quieran la libré este y ya me estaba recuperando y recuperando y recuperando y ya tenía pues fue en abril 14 me da otro otro infarto más fuerte en este si en el otro yo siempre estuve consciente este segundo del 14 de abril si me dijeron despídase si no tiene con electroshock si no se si no se reactiva con los electroshock aquí se queda y bendito sea Dios pues me dio otra oportunidad aquí estamos entonces pues no puedo no puedo viajar para empezar y tú sabes que son cosas tienes que cuidar tienes que si hacer mucho hacer ejercicio un poquito y cuidar mucho lo que comes las emociones que es que pues depende del corazón es el corazón un coraje o una emoción hasta buena hasta buena te puede te puede dañar entonces no no pues ya hablé con mis compañeros este pues hasta aquí llegué a Valdo a Arturo y a y a Javier compadito pues hay disculpas me los cité en la casa vinieron y todo lloramos ahí todos chinga compadre que bueno que usted te llenaste porque nosotros nos queremos mucho somos hermanos tenemos muchos años juntos yo creo que más que una familia o igual que una familia y le dije oye pues disculpenme pero pues yo creo que yo ya ya no voy a seguir este no yo creo que hasta aquí aquí llegó mi carrera porque se me dice que ya no la voy a hacer no compadre y se me compara cuando no compadre aunque no vayas a tocar tú sigues dentro del grupo tú sigues dentro del grupo síguete siempre yo me encargaba de todas las cosas del grupo vas a la administración contratos y todo eso pues quédate haciendo eso y vamos a otro chavo que tome los teclados pues si ustedes quieren porque no aquí no hay indemnización ni nada el que ya no quiere jalar pero una cosa es que te salgas por tu voluntad y otra cosa que hacer por la enfermedad es distinto te enfermaste trabajando vi con nosotros aquí te quedas con nosotros no pues y aquí estamos aquí estamos oye pero en el inter también haces otra cosa de productor como director también del grupo estuve trabajando también con Oscar Flores en la cocina fui gerente de la de la editora donde van todos los autores y promueve uno de los temas canciones y todo eso y aparte fíjate que esto es muy curioso un día un amigo este tú sabes quién es Teodoro Bello si Luis Elizalde si Luis Elizalde son compositores muy conocidos conocidos y con grandes temas me habla Elizalde y me dice oye Salito que pasó Luis dice oye mi compadre Teodoro va a ir con un grupo Monterrey norteño eran solo los papás de los tucanes los incomparables de Tijuana quiere que alguien le ayude a grabar te va a hablar ahorita ya le pasé tu teléfono para que le ayudes a mi compadre te va a hablar ah bueno yo ya me había dedicado a otra cosa yo tenía un negocio de modelería porque habían parado los varones tuvimos un receso por ahí finales de los 90 en el 95 hasta el 99 estuvimos sin sin trabajo ya nos retiramos de la música en ese tiempo en ese tiempo este fue cuando pasó eso entonces yo tenía un grupo yo hice un grupo norteño que se llamaba Perseguidos ok este era para tocar aquí para los sanitos porque para seguir para seguir en la música pero acá somos más tranquilos este estoy hablando en el no a la José hay ruidos ahí este bueno entonces me habla mi compadre Teodoro ve yo carito voy a ir con los incomparables que me ayudes y que este y que lo otro si pues yo no sé yo obvio yo fui muy amigo de 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 Homero Hernández conocí a uno poquito pero nunca había estado a cargo de un de en una grabación de otro grupo me ayudas compadre si consígueme un el estudio este y consígueme un buen hotel porque voy a ir con los con los incomparables ellos van a llegar temprano yo llego después de mediodía no está bueno compadre ya le hablé al barito cadena oye es el estudio y como no este hablé reservé un un hotel cerquita de de ahí del Obispado ya ves que por ahí está el estudio en el Obispado ahí cerca que no estuviera muy lejos y ya llegaron los viejones los viejones me cantan de recor este ya los acomodé y todo para empezar otro día y luego ya vine y los instalé y ya me habló mi compadre ahí voy yo por él al aeropuerto yo pues mi compadre Teodoro una chula de ser humano ya vino mi compadre y los pusimos a trabajar y compadre necesito que me ayude porque él no sabe mucha música quería él sabe componer pero musicalmente pues no le sabemos para que le ayudara yo en lo musical este y ya empecé yo a ayudarle a mi a mi a mi a mi compadre y luego ya le ayudé con dos discos a mi compadre Teodoro y luego me buscó Oscar para hacer otra producción y como que como que se empezó oye Salomón está ahí jalando en esto y Mario Bueno y Alberto Sánchez mi gran amigo también este ese Luis que hacía este cuando empezó Azteca y un ciclo de eso y empezaron oye y eran me buscaban a mi porque pues los buenos eran ellos pero ya no quería estar en un estudio una semana o dos semanas metido pero bueno eh voy a poner este grupo ensayalos este chégalos y y llévalos a grabar y tú tú chécalos y luego tuve la suerte también de ayudarle con el poder del norte con mi compadre los cachorros con Kiko Montalvo con tantas estrellotas que yo para mí eran uy cuando empezaba y yo ahora dirigiéndolos aquí en la grabación bendito sea Dios y pues casi todo lo de los varón este para escoger los temas y era yo aprendí con eso con con Homero Hernández yo creo que fue mi maestro porque fíjate cuando eres músico no tienes el olfato en los áxitos no tienes olfato para tú eres musical todas te gustan todas te gustan y te gustan y y un director artístico no busca vender lo que tú haces es diferente y te voy a te voy a platicar por una anécdota un día llegó estábamos este sacando material para para grabar escuchando material y y es allá llegó Homero y dice estos temas había un tema oye Salomón mira escucha este tema oye oye no no tiene ni contrata mira escúchalo mira lo que dice estamos verdes nosotros en en esas cuestiones mira escúchalo era Martín Orieta tocando en un casetito y por presumir a mis amigos les conté que acá en trino no pero no tiene ni estribillo esa canción mira escúchala cabrón oye así estuvo como unas tres semanas eso te cae el algunas tres semanas oye Salomón escúchala cabrón ya me cargabas en material mira no la no la entiendo no la entiendo Martín también pues no era no era un autor reconocido muy famoso y muy reconocido con tantas canciones que raro tiene mujeres divinas tantas canciones que entre nos este apúntame la we la apuntó una librete mira vamos a checarla ah porque habíamos acabado de ensayar y como las palomías siempre teníamos unas cervecitas ahí ya se fueron todos y ahí terminamos y nos quedamos echándonos hasta que no se acabaran las cervezas este y ya la pues la apuntó y ya teníamos una guitarrita acústica vamos a hacerle la lucha y cantarla déjame cantarla como este pues al estilo mejor oye cambió cambió yo la oía con Martín y no no me llamaba oye así quedó seguimos hasta que se acabaron las cervezas y no fin al día siguiente ya en el ensayo ya se la canto yo a mi compadre baldo con la guitarra mira compadre ya no le pongas cuidado a la que viene a la que trajo me la voy a echar yo ya la agarré la guitarra y la empecé a tocar y ya ya la leyó mi compadre le dio dos o tres bolsitas con la pura guitarra con la pura guitarra la cante yo y luego ya la empiezo a cantar mi compadre baldo y luego ya la ensayamos este no no teníamos la visión que Homero si tenía pero eso lo aprendí con él porque me decía Salomón vendemos sentimientos estados de ánimo y es cierto una canción te hace te mueve el pie te hace gritar te hace llorar te pone alegre te puede poner triste eso es entonces fue lo que aprendió este que me sirvió mucho después cuando estuve como director artístico yo también entonces porque tienes que escuchar las canciones y escuchar a los autores y todo eso era un trabajo muy bonito porque no es un trabajo hermoso para mí me gusta mucho y bendito sea Dios y esa canción fue otro trancazo estuvo nominada a un Grammy este en el 87 por ahí entonces parte de la historia no es muy padre y con me imagino que muchas anécdotas y muchas historias no 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 acabaríamos ahorita aquí de viajes de viajes de todo este pero no pues yo he disfrutado mucho la música y quiero que sepas que ahorita se van mis compañeros de gira y me quiero me quiero ir me quiero ir voy y los este voy y los despido y ahí estoy eh ya llegaron no pues que si donde vienen y cuando lleguen de regreso oye está todo bien allá así este ay carijo este pero no pues tengo que aguantar claro tengo que aguantar por salud por salud este y estoy muy contento como quiera con mis compañeros como te digo estamos como una familia este y pues esta es parte de mi historia claro no y que ahora si que la vida te dio la oportunidad de de seguir aunque estuve acá pero hay quien hay que en ese momento ahí queda y hasta ahí llegaste si entonces que padre oye que te parece si le hago una caladita al teclado como que quiere pues que te parece uno de los de los éxitos de los de los no no este ya no queda nada de lo que no más con ese cachito tienes que por ejemplo por ejemplo esa parte le lleva a la guitarra esa parte la lleva a la guitarra pero eso no tiene no que chula eso es ahí parte de las melodías que pues la gente conoce si como no conoce que ha cantado que ha bailado son muy chiquitos más o menos cancioncitas esas eran las algunas de las temitas que era lo que como te digo cancionzotas este es muy sencilla nuestra música muy sencilla pero bueno gracias a Dios la gente le ha gustado y compró nuestros discos lo que dijiste tú le llegas a la gente si lo más es la última muñeca oye Salomon ya después de todos estos años cuantos cuantos fueron 45 cuando hablamos más o menos de Barón de Podaca con los Barón de Podaca son 45 años ya en este 27 de octubre los completamos oye después de todos estos años que es lo más bonito con que te quedas tú a quien agradeces por todo esto pues primeramente a Dios y a mi familia y al público ahí les debo todo adiós a mi familia y al público mi familia pues para aguantarme todavía me reclaman mis hijos son tan cuando cumplía años a veces este algunos de mis hijos nacieron y yo no estaba aquí entonces este es una carrera muy dura de hecho mis hijos querían seguir mis pasos tocando no 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 ya músicos en la casa no conmigo hay porque no es una carrera muy difícil porque pues todo el mundo se divierte y tú estás trabajando si ay canijo pues que en la escuela tu hijo esto va a jugar fútbol y entonces estás tú ahí la mamá es la que la carreteaba para acá era la que se encargaba de oye que estén bien las tareas y porque llega uno este este de una gira que te tardó un chorro y luego llegas a regañarlos como que no si 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 le gasto y ahora vean que nomás que llegue tu papá le voy a decir le voy a dar la queja y llegan y están los no los asustes hombre yo no nunca los regañé mucho menos dales un cintazo o algo como antes si se usaba que te daban tus cintazos decía papá la vara no mata nomás se endereza te dan unos varazos este pues te permiten muchas cosas pero bueno a cambio de otras vean porque pues como yo y a mis hijos este pues nosotros nos criamos con mucha hambre este gracias a dios ahí salimos un poquito del atolladero de la pobreza tan grande que teníamos ya bueno no somos ricas ni mucho menos pero para ellos vivimos bien pero te cambió la vida si cambió mucho la carrera y pues de ahí pues estudiaron mis hijos y este de comprar una casita bien este y pues otra vida pero mucho trabajo mucho trabajo muchas giras muchas desveladas muchas mal pasadas porque a veces no tenías chance de comer a veces no tenías de dormir este córrele y córrele y córrele y córrele este por decir este oye por decir una gira vas para Chicago a las 4 de la mañana si para que estés en el aeropuerto a tiempo y entonces huélale pues que ahí hay una conexión en tal parte en Dallas que tienes que cambiar de aviones y estarte 3 horas ahí esperando que salga el otro para Chicago y ahí estás y luego llegas allá a Chicago a las 6 de la tarde este sin comer en los aeropuertos más que en los aviones puros cacahuatitos y de fresco llegas allá oye vamos al hotel esto y lo otro no no es una entrevista una entrevista y ya lo están esperando aquí para hacerles una entrevista y luego ya haces la entrevista y todo lo que tú quieras oye este hay que váyanse porque entramos a las 10 y media 11 de la noche o algo así y a qué horas oye terminando nos vamos a regresar aunque tenemos no sé qué tal parte para ir a dormir allá allá descansan todo el canico madrugaste todo el día en el avión llegaste tocaste agarró el otro vuelo porque terminando la tocada tienes que irte para que estés allá porque es un festival de radio tienes que estar hasta las 11 de la mañana a las 12 de la 1 de la tarde y entonces es pesado yo he conocido muchos músicos muy buenos musicazos que ya cuando ven cuando no cuando vienen al toro de la barrera cuando están ya los tienen en frente ya los tienes en frente se han rajado es una carrera muy dura muy difícil pero nos gusta te gusta lo que haces si si a lo mejor si no pues no aguantaría excelente oye Salomón te quiero agradecer muchas gracias Paco bastante un saludo para todo el público que mira Paquito aquí sus programas esperemos que haya una segunda parte si no hombre claro que si y pues un saludo a toda la gente muchas gracias a mi Dios a mi familia y a todo el público que siempre nos ha apoyado muchas gracias por apoyar nuestras canciones nuestra carrera musical claro que si muchas gracias Paquito no hombre gracias a ti de verdad bien bien agradecidos bien contentos ya tenemos mucho tiempo queriendo que tener aquí entonces muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por también por siempre estar aquí por contarles a todos sus amigos que es lo que estamos haciendo que les agradecemos que les guste tanto que nos comenten y todo eso que hacen que nos hace sentir muy muy bien muchísimas gracias cuídense mucho y pues nos vemos en la próxima hasta luego que nos vemos que nos vemos